En primer lugar quiero agradecer a nuestro juez de paz, a los concejales, a todos los Centro Residencial Calanda y agradeceros también que hayáis querido estar aquí con nosotros, especialmente a las trabajadoras, a la plantilla del Centro Residencial Calanda. Por sus trabajadoras, como digo, por la dirección, por las familias, por todo lo que hemos tenido que lamentablemente sufrir y que estamos sufriendo, pues decidimos por parte de toda la corporación dar esa medalla en reconocimiento a la labor, al trabajo, al esfuerzo, al compromiso y como digo, como alcalde, pues es un momento muy emotivo también porque, como digo, es para estar orgulloso que un centro del calibre de esta residencia, pues que a fecha de hoy tengamos una situación de más o menos estabilidad, pues como digo, para un alcalde es para estar profundamente orgulloso y satisfecho. Ante todo, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos y convertir con nosotros un día tan especial. La verdad es que con mucho orgullo, ya lo has visto, con mucha emoción. Ha intentado estar aquí, pues prácticamente todo el mundo que ha podido, porque el resto ya ha dicho el señor alcalde que estaba trabajando. Para mí es una satisfacción enorme por lo que hemos dicho, por la cantidad de años que llevamos trabajando y que al final esa labor se es reconocida y públicamente es un mérito excepcional. Creo que todo el mundo necesita su reconocimiento. Es justo condecorar a las personas, como digo, a las asociaciones colectivas que trabajan por nuestro municipio. Y desde el año 2019, cuando fui alcalde, pues me propuse que todo el mundo, todas las personas merecedoras tenían que tener un reconocimiento del municipio. Como digo, estoy muy orgulloso, es uno de los pocos actos que se celebran en las fiestas del Pilar, pero creo que, como habéis visto, pues merece la pena, creo que vale la pena, creo que tenemos que seguir incentivando por parte del ayuntamiento, pues como digo, ese trabajo que realizan las personas del municipio para mejorar la sociedad calandina. Nuestro trabajo todavía no ha terminado, que hoy podemos decir que estamos sin contagios, pero tal vez mañana podamos decir algo contrario. Tengo compañeros de trabajo a los que también me gustaría, pues de alguna manera, alentarles y decirles que han tenido contagios, no han tenido contagios, pero oye, hemos trabajado todos igual de bien, hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido y algunos hemos tenido más suerte, porque ahora ya yo creo que después de tanto tiempo ya no corre a nuestro favor el trabajar mejor o el hacerlo peor, creo que ya corre a nuestro favor el tiempo y es muy incierto, porque en cualquier momento podemos dar un positivo. Gracias. Gracias.